canal definiciones y relatos enigmáticos relato leviatán el primer ser marino creado por dios en el viejo testamento y en el talmud judío así como en otros textos de la antigüedad se dice que el leviatán es una gigantesca y poderosa serpiente marina la cual tiene apariencia de dragón este fue creado por dios en el quinto día de la creación junto con su pareja a la cual dios llamó taninim estos fueron las primeras criaturas inteligentes creadas por dios para reinar en los mares de la tierra después de concluida la creación dios en ocasiones bajaba del cielo para jugar con el leviatán en una ocasión que estaban jugando dios fue atacado por taninim razón por la cual dios no vuelve a buscar al leviatán para jugar tiempo después dios se da cuenta que taninim era una depredadora voraz ya que a diferencia del leviatán el cual sólo mataba las ballenas y los peces que iba a comer ella mataba por matar dejando una gran mortandad de especies marinas flotando en el mar esto provocó que dios creara nuevas especies de peces y aves carroñeros para que mantuvieran limpios los mares así pasó mucho tiempo pero lo que desató la ira de dios fue cuando satanás le pide permiso a taninim para que los pueblos humanos gobernados por él surcarán los mares con su protección para así conquistar a través de la guerra más poblaciones humanas gobernadas por su enemigo lucifer esta acepta pero como tributo le pide a satanás humanos para comer iniciando así los pueblos satánicos a capturar en las guerras personas vivas de los pueblos luciferinos las cuales eran dejadas amarradas en las playas para ser devoradas por taninim por esta razón dios mata a taninim antes de que ésta tuviese descendencia y enseñara estas terribles prácticas a sus hijos por los hechos ocurridos leviatán se aleja de dios y jura vengarse de satanás por hacer pecar a taninim es así que el poderoso leviatán se une a lucifer en la guerra que mantenía contra satanás por el control de la humanidad de la tierra naciendo así una gran alianza entre lucifer y leviatán el cual hundió todas las embarcaciones que apoyaban el esfuerzo de guerra a favor de satanás es así como es conocido y temido el leviatán por los hombres que surcaban los mares para combatir siendo los marinos que sobrevivieron a sus ataques los que lo describieron de la siguiente manera sus grandes dientes son muy afilados y tiene forma de reptil es bastante parecido a un dragón sin alas mide 30 millas aproximadamente tiene el cuerpo con escamas muy juntas de color turquesa las cuales le sirven como escudo protector ya que las flechas y las lanzas no lo atraviesan es capaz de expulsar un ácido vaporizado por la boca pudiendo provocar así quemaduras corrosivas en sus víctimas sus ojos están siempre iluminados de un color rojo incandescente es un ser muy fiero y fuerte al cual los hombres por sí solos no pueden derrotar con sus barcos de guerra por los hechos descritos es así que en aquella época y con el paso del tiempo el leviatán y los ángeles exterminadores se convierten en los artífices principales de la victoria luciferina por lo anterior y debido a la cercanía del leviatán con lucifer algunas personas creyeron que era un ángel caído otros que era un demonio lo cierto es que el leviatán fue el primer gran ser poderoso e inteligente creado por dios para reinar en los mares este por sus acciones al igual que satanás y lucifer será juzgado en el juicio final esto según el texto judío conocido como el talmud el cual dice el leviatán después del armagedón será muerto por dios y su carne será servida como banquete para festejar los vencedores el triunfo del bien sobre el mal gracias por ver mis vídeos dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal saludos afectuosos a todos mis suscriptores gracias por su apoyo bendiciones para ustedes y toda su familia gracias por su familia